Ella misma lo confirmaba anoche en la gala de GH2. Laura Matamoros está ilusionada de nuevo. Tras su ruptura con Benji, la hija de Kiko Matamoros ha vuelto a encontrar el amor junto al modelo e influencer Daniel Illescas. Un romance que se fraguó en un viaje conjunto y que parece que tiene el beneplácito incluso de la familia de Laura. El amor ha vuelto a llamar a las puertas de Laura Matamoros. La colaboradora ha encontrado la ilusión de nuevo tras haber pasado uno de los peores momentos sentimentales de su vida. La ruptura con Benji a los pocos meses de haber tenido a su hijo hacía que la hija de Kiko Matamoros tocara fondo. Pero parece que, poco a poco, todo ha ido cogiendo camino. Incluso ha recuperado la ilusión. Laura ha empezado a salir con el influencer Daniel Illescas. La pareja se conoció en un viaje a Bahamas y comparten agencia de representación. Pese a que, en un primer momento, no ocurrió nada, el amor empezó a surgir con los meses. Laura y Daniel volvieron a coincidir en un viaje a Andorra a principios de año y, semanas después, era la propia Laura la que viajaba a Barcelona para estar con él. Laura confesaba en pleno directo que sí estaba ilusionada. Sí que voy a decir aquí que estoy conociendo a otra persona. ¿Qué la estoy gozando? Los detalles de cuándo y dónde me los quedo para mí. Solo diré que tiene mi misma edad, 26 años, explicaba la colaboradora. Y es que hay gente de esa edad muy inteligente, muy buena y que me quiere. Bendy ya lo sabe. Estoy conociendo a una persona que me gusta mucho y lo estoy disfrutando como quiero y como puedo. Estoy encantada.